No, no, no me quiera llorar Se, se, se la recuerda cuando nos habíamos de dormir En el gobierno de la ciudad de Trenton Bien, empezó a llover en Santiago y muy fuerte Hoy la introducción va a ser más breve porque hay muchísimo, muchísimo material que compartir con ustedes sean bienvenidos al Deportivo, San Paoli se queda a la selección, Católica ganó ayer a Danubio, hoy juegan dos equipos chilenos también por la Copa Sudamericana y jugará Barcelona con Bravo en el arco después de este sufrimiento más allá de ser campeones en el día de ayer ante el Sevilla o va a mantener a Ter Stegen. Miguel es Camaño, ya presenta a nuestro invitado, la Pau ya está conmigo con una vestimenta tremenda, pero antes quiero entregarles un regalito, este video que hizo nuestra área creativa respecto a San Paoli y su permanencia en Chile. Con respecto a mi continuidad, bueno, yo tengo un compromiso contractual y de palabra para continuar hasta después de la Copa América. Bueno, ya lo evaluó a nuestros panelistas, lo único que les puedo decir yo es que estoy muy contento que San Paoli se quede dirigiendo a la selección chilena. Señorita, buenos días, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias, como siempre con violeta va esa, mucho color, rojo, mini falda roja esa, de pasión, zapatos negros y arriba, tú lo describes, como una capita, pero no estoy tan contenta, ¿qué pasó? Estoy un poco triste. A ver, cuéntame. Y como Chile es un país solidario, también nos sumamos al duro momento que se está viendo también en Argentina por el tema de las lluvias, este tema climático tremendo. Les voy a mostrar una imagen de cómo está Luján en este momento. A ver, ahí. ¿Se ve bien ahí? Mira el auto del fondo. Bueno, y la gente toda metida en sus casas porque no quieren salir por miedo a que les entren a robar mientras que todos sus inmuebles salen flotando. Hacemos un llamado a toda la gente que nos está mirando en este momento desde Argentina que pueden hacer sus donaciones, colaborar con esta gente y con esta causa y pueden ir justamente, deportivamente, al estadio de La Bombonera, al estadio de Boca, al estadio de River Play, Lanús y Racing a llevar sus alimentos y ropa, sobre todo para niños. Es eso. Me permite ese espacio. No, no, buen mensaje porque también hay mucha gente que nos ve en Argentina, así es que ya recibe la información dónde ir a ayudar a estos estadios deportivos. Ya vamos con la pregunta, Pau. Deja saludar a Migueles. ¿Cómo anda, José? Buen día. Muy bien. Oye, qué buena idea la de Pedrito Rodríguez. ¿Es fotógrafo y fíjate cómo se le ocurre? Lo de la canción, en cuanto vio lo de Jean Paul, le dijo, hay que ponerle esa canción. Es un talento. Maravilloso el vídeo que han hecho los compañeros de La Tercera TV. Muy bien. Camaño, ¿cómo anda? Bien, ¿todo? Buenos días, ¿todo bien? Todo perfecto. Qué bueno. Y miren a quien tengo acá, a don Pedro Carcó, un aplauso para él. Bien, buenos días. Pedro, ¿cómo anda? ¿Cómo te va? ¿Te costó mucho llegar o no? Viste mi cuña máquina con cambios. No, no, me vine por mi cuña máquina, pero infante estaba difícil. Está complicado. Me costó. Bueno, te agradezco mucho. Más de media hora desde la casa. Gracias por tu tiempo. Tengo a un delantero que viene aquí picando, embalado, como siempre. No me hace amagues, ¿no? No. De nuevo, no para un amigo en su camino. No, no, estaba venido en el mismo taco con Pedro. Puedes saludar, Miguel Escamaño, con Pedro. Hola, ¿cómo te caes? Esta ciudad, permita, ahí. Le cae una gota a esta ciudad y se inunda todo. Y todo se colapsa y nada funciona. Y si no llueve, nos contaminamos. Y si no llueve, nos contaminamos. Sí, es verdad. Me refiero que llueve. Polaco, tu puesto te pusieron por la derecha. ¿Está bien ahí o no? Sí, yo jugaba con perfil campeón. Es fácil a ti. Pero tú eras derecho zurdo. Derecho. Sí. O sea, ninguna de las dos de las... Verá, se saca los pillocas. Es más cómodo. Bueno, atención, la pregunta del día es la siguiente, Pau. Sí, ¿qué les pareció el debut de Universidad Católica en esta Copa Sudamericana? Ya saben, comenten con nosotros que los comenzamos a leer de inmediato con el hashtag El Deportivo LT. Bien, vayan opinando respecto a todos los temas. Esta es la gran pregunta del día. El nivel de Católica que cambió mucho ayer en el segundo tiempo con el ingreso de Omar González, el retroceso de Cordero, el trabajo de Rojas que explotó mucho más en la segunda fracción ante un Danubio que jugaba con dos líneas de cuatro, salvo lo sorpresivo que hizo en los primeros ocho minutos. Católica, hashtag El Deportivo LT, para que opinen. Pero también, y yo quiero partir con lo de la selección hoy. Pedro, ¿qué te pareció que San Paoli se quedara? Creo que es bueno. O sea, todos estábamos empujando el carro para que San Paoli dijera que sí, que se quedara. A mí, pero más allá de esto que es un hecho que significa simplemente que San Paoli está cumpliendo el contrato que lo vincula con la NFP, me preocupa que la canción de Rafael sea tan ad hoc a lo que ha ocurrido desde hace mucho tiempo esto de que se va, que se va, yo creo que distrae, yo creo que provoca inquietud, yo creo que la selección urticaria, alergia, comezón, algo así debe generar. Creo que no es bueno este ambiente permanente de desconfianza o de incertidumbre respecto al futuro de San Paoli. Esa es la cuestión que a mí siempre me da vuelta la cabeza. ¿Y a qué le puede provocar urticaria lo que dice Pedro? ¿A quién? ¿A Jaue, al país, a nosotros, a los jugadores? A todo el mundo le debería producir urticaria. En la federación, desde luego, esta vez ya sí. Con otras entrevistas siempre habían estado tratando de proteger, de cubrir, bueno, San Paoli, esta vez ya sí que de verdad les ha enfadado, porque además les ha enfadado no enterarse. O sea, que todas estas reuniones se hayan tenido que enterar a través de la prensa. ¿Tú crees que Jaue no sabe lo que hace San Paoli? Jaue no sabía de la reunión de México. En esta no supo. En esta no lo supo. En esta no supo, yo sé fehacientemente quién está. Y eso fue lo que molestó. Bueno, hay varios que se enteran por la mesa. Ayer la NFP trató de blindar a San Paoli diciendo, nosotros sabíamos de la reunión, pero la información que a nosotros nos dan desde adentro es que Jaue... ¿Y eso está bien que San Paoli se reúna con otras selecciones, con otros equipos, teniendo un jefe, teniendo un contrato? No, yo creo que no. O sea, yo creo que tiene todo el derecho. Pero corresponde que si tienes un contrato vigente, por lo menos le avises a tu empleador, decirle, ¿sabes qué? Me vinieron a buscar, voy a ir a conversar. Ningún problema. Ah, y después me cuentas. Pero hacerlo así como medio a escondía. Y yo creo que, y coincido con José, lo que molestó en esta oportunidad fue que no le dijeron. Y que la reunión, o sea, que supo después, cuando ya se había reunido, ¿hay recién Sergio Ocado? ¿Se maneja mal San Paoli, Pedro? No lo sabemos. A lo mejor a él le conviene este juego que hace desde el punto de vista personal. Él sabrá por qué hace esta partida de ajedrez. Pero a mí hay una cosa que me llamó la atención en las declaraciones de Jaue después de la reunión de ayer. Dijo, San Paoli tiene todo el derecho a reunirse con quien quiera, le guste a uno o no le guste, sea correcto o no sea. O sea, insinuó, tiró una suposición, una respuesta incondicional, pero quiso decir algo. Y con eso está dando a entender que sale también sobre la reunión con el Olympique. ¿Cómo? Con el Olympique, entonces está diciendo que ya está enterado. O sea, se supo ayer a las 2 de la tarde, se supo que la gente del Olympique viajaba desde Marsella a Santiago, así que tiene que estar enterado. O sea, fue un parche antes. Pero ayer, claro, él dijo que sabíamos de la reunión con el Inter de Porto Alegre, lo único que dijo. Ayer con José discutíamos si este juego de San Paoli de buscar reuniones, ¿qué tanto lo beneficia? Por un lado, el tipo le abre las puertas a todo el mundo. Pero ¿qué pasa desde la otra vereda cuando esos mismos clubes lo contraten el día de mañana? Inter de Porto Alegre y México van a decir, bueno, si este tipo me recibió con un contrato amarrado, sabiendo que tiene que quedarse 3 años más en Chile, o sea, cuando esté acá en México el día de mañana, puede recibir a todo el mundo y me va a dejar botado tal como va a dejar a Chile. Entonces, ¿qué tan confiable puede resultar San Paoli con un contrato firmado? Es verdad. Ya seguimos con el tema. Me voy a la Quinta Región. Tengo a Jorge Ormeño, volante de Santiago Wonders, para unirse con nosotros al Deportivo. Jorge, bienvenido, un gusto. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, muy bien, muy bien. A punto de ir a almorzar, me imagino que la concentración. ¿Qué condiciones climáticas también hay allá en la Quinta Región? Hasta el momento está un poco nublado, pero grato para jugar al fútbol. Ojalá no llueva porque se pone la cosa un poco más complicada por el partido que tenemos enfrente y sin duda por lo aguerrido que es el rival. Así que ojalá se mantenga así porque nos ayude un poco a tratar de jugar de buena manera. Bien, qué buena noticia. Acá está lloviendo en Santiago fuerte hasta ahora. Ahí tengo un monitor incluso que nos permite ver lo que está pasando acá afuera, en la zona de Vicuña Maquina. Estamos nosotros y está lloviendo harto. Ojalá que no se vaya a la Quinta Región. ¿Cómo llega Wonders para jugar hoy con libertad por la Sudamericana? La verdad que no quiero ser algo fiesta, pero la verdad que estamos... Hay harta incredulidad de parte de nuestro hincha porque no empezamos de buena manera y eso es lógico. Los resultados están ahí. Entonces, además lamentablemente la lesión de David que nos da un plus importante para este partido. Pero en la interna del plantel siempre confiamos en nosotros. O sea, depende de su comunicación y exclusivamente nosotros el querer ganar, el querer mejorar. Y en eso confiamos. O sea, nosotros jugamos para ganar y sabemos que tenemos buen equipo y se nos pueden dar las cosas en cualquier partido. Entonces, eso es lo que nos tiene con una seguridad de que vamos a hacer bien las cosas. ¿Es una baja clave la de Pizarro para este debut en la Sudamericana? Sí, obvio que nos da un plus importante, una tranquilidad en el medio que David por todos sus pergaminos y su experiencia nos hubiese brindado. Sobre todo que es un plantel sumamente joven y si tú lo analizas, no muchos han jugado este tipo de torneos. Entonces, hay harta expectativa de parte de todos, harta ganas e ilusión de querer jugar y tratar de ganar y pasar esta fase que es realmente complicada porque el rival tiene una trayectoria enorme en este tipo de competiciones. Entonces, estamos con todas las ganas de que sea así, de por lo menos suplir todas esas deficiencias con las ganas que tenemos de jugar nuestro torneo, que lo ganamos en marcha en el campeonato local. ¿Por qué tan irregulares en este arranque, Sebestre, Jorge? ¿Cuál es la explicación? ¿Un empate local? ¿Les costó mucho vencer a San Luis? ¿En la Copa Chile también tuvieron pasajes buenos y también de los otros? Bueno, si tú ves muchos cambios en el equipo, sin duda que es sumamente difícil para un club que no tiene un gran presupuesto estar permanentemente trayendo jugadores y no retener a los jugadores que consiguieron objetivos importantes en el club. Si tú analizas el equipo que consiguió la clasificación y estuvo a punto de ser campeón, ya no queda mucho en medio campo, ni en delantero, están en otro equipo. Entonces, es complicado. Me pongo en el lugar de los dirigentes, sin duda que ante otras ofertas de otros clubes, retenerlos es difícil. Entonces, esa búsqueda de encontrar nuevos jugadores, de traer mucho, requiere un tiempo y si llegan después de la temporada, más todavía. Entonces, todas esas cosas ayudan a que el rendimiento colectivo se vaya disfrutando y un poco, a medida que pasen los tíos, lamentablemente, el campeonato uno se va amoldando. No siempre es así, pero de repente hay equipos que no se conocen y funcionan a la primera, pero yo creo que más del 90% sigue el conducto regular que este. Jorge, ¿cómo preparan un partido de esta naturaleza? ¿Trabajan en conocer, en aproximarse al rival un equipo como Libertad que no está permanentemente en la televisión nuestra? ¿Han visto videos? ¿Hacen un trabajo de esta naturaleza? Sí, eso nos ha mostrado jugadas, cómo forman, la estrategia que usan, pero ya solo eso de ser jugadores paraguayos te indica que va a ser complicado. No dan ni una pelota por perdida, juegan mucho en base a su fortaleza física. Para ellos lo mejor que puede pasar es que sea un partido apretado, que no haya mucho espacio porque es donde mejor se ve y explote mucho contraboste y el cabezazo en ambas áreas. Entonces sabemos que si llevamos el partido por ahí nos va a pasar un poco y solamente tenemos que bajar el balón para explotar las cualidades que tiene el futbolista chileno que es de buen pie, de jugar bien, de abrir la cancha, de ir por ese lado más que de generar el conflicto con ellos porque significa que en algún momento van a hacer prevalecer su condición física. Jorge, la llegada de David Pizarro sin duda que es un envío anímico importante y muchos nos imaginamos que va a estar jugando contigo ahí en la contención como esa doble función. Pero cuando uno habla de un jugador de su categoría, uno dice, probablemente piensan en cosas mayores. ¿Hay algún privilegio, Copa Sudamericana, Campeonato Nacional? ¿Se van a enfrentar los dos por igual? ¿Han conversado eso con su técnico? No, de hecho es que este David sabe cómo son las cosas acá y él quería jugar lo antes posible, pero lamentablemente una lesión lo privó de estar. Ahora, sin duda que aquí en Wander son muy pocos los privilegios para darse el lujo de no querer jugar uno o cuatro partidos porque no es tan rico en plantel. Entonces el que mejor está tiene que afrontar los frentes que vengan y tratar de jugar la mayor cantidad de partidos posibles y tratar de ganarlos todos, porque también acá sin tener mayor presupuesto por lo menos la hinchada es bastante exigente y quiere estar siendo protagonista. Entonces, aquí no vale ser mayor de edad, ser joven. Si estás jugando, uno tiene que hacerlo la mayor cantidad posible. Si es que el rendimiento es así, si estás en buen nivel, tienes que prácticamente jugarlo todos. Todos los partidos, como debería ser, ya no hay ningún privilegio. Me parece muy bien que no existan excusas. Te mando un abrazo, Jorge, que les vaya excelente, excelente idea y que se quede otra victoria acá en el terreno nacional. Abrazo grande. Bueno, Dios quiera. Bueno, chao, chao. Jorge Ormeño, volante de Santiago Wanderthold, jugado en contra Libertad por la Copa Sudamericana. Hay alerta de WhatsApp, hay información muy importante a esta hora del mediodía. Ahí está en pantalla, miren. Tenemos el anuncio. Ah, ¿no van a poner la foto? Bueno, yo se las voy a escribir. Acaba de llegarme una foto, una información magnífica de Charles Aránguiz con el carrito habitual cuando uno llega a un aeropuerto. Acá lo tengo, lo voy a mostrar. Ahí está bien, director, en esta o en esa? Bueno, tú me embarcas. Ojalá que salga sin brillo. Charles Aránguiz ya en el aeropuerto de Alemania. Nueva contratación del Bayer Leverkusen. Dedo hacia arriba, Aránguiz ya. En Alemania, la noticia del momento. Vuelvo al tema de San Paoli. ¿Qué debería hacer Jaude Camaño con San Paoli? Si sigue recibiendo ofertas, si sigue recibiendo incluso la posibilidad de conversar con otras selecciones. ¿Qué va a hacer? O sea, no puede hacer nada, está atado de mano. En ese sentido, el contrato lo va a la Jaude, no a San Paoli. Ahora, San Paoli, si le pide una exigencia económica, ya está en Jaude, en el directorio de la NFP o la federación, dale el gusto. Se le han dado ciertos gustos y privilegios en estos casi dos años y medio que tiene ya de contrato con la selección. Ha habido aumento, en un par de oportunidades al menos. Y no puede estar cediendo siempre ante la presión de tengo esta oferta, tengo esta reunión, me quiero ir, lo estoy analizando. No, yo creo que Jaude tiene que aferrarse al contrato, no puede dar un paso en falso ni apresurarse, decir ya me choreaste y ya andaste de la NFP. Sería yo creo que el peor golpe para la selección a esta altura, defenderse de un técnico, quizás el más exitoso de la historia del fútbol chileno. ¿Por qué escucha otras ofertas a San Paoli? Si uno supone que hay convicción, uno supone que hay un buen contrato, que hay un objetivo, que hay clasificatorias, que hay un futuro mundial. ¿Por qué lo hace Pedro? Yo creo que él siempre ha tenido la inquietud de dar un salto cualitativo. Creo que para él la opción de México representaba aquello, es un mercado demasiado atractivo el mexicano y por ahí eso lo motivaba. Lo otro, yo creo que lo que está salvando la permanencia de San Paoli para Jabo y para el fútbol chileno fue esa cláusula de rescisión, que en definitiva implica que para poder salir de la selección en este momento, San Paoli tiene que pagar el resto del contrato. Esa es la cláusula de salida. Tres años más. Lo que, aproximadamente, estamos hablando que el contrato termina antes o después del mundial de Rusia, dependiendo de la suerte que tenga Chile con las clasificatorias. Esto es aproximadamente 15 millones de dólares, entre 15 y 16 millones. Ayer nos contaba un mexicano, eso para nosotros es maní, decía. Para los mexicanos no es problema pagar. Pero pagar 16 millones de dólares para cualquiera yo creo que no es tan maní. Deportivamente, Polaco, ¿ganaba más en México que en Chile? Ganaba por vitrina. Por vitrina. Sí, de todas maneras. De todas maneras. ¿Más llamativa la selección mexicana hoy por sus rivales? ¿Y la selección chilena hoy campeona de América? No, no por la selección en sí, sino por lo que significa la repercusión que tienen. Y aparte que sería un salto importante para él como técnico. El tema está acá que él finalmente toma la decisión de no aceptar la oferta, principalmente por un tema económico, pero no por un tema de convicción. Entonces, ahí es donde yo pongo el... ¿Qué hubiera pasado si la Federación Mexicana le dice ya, yo te pago la cláusula y yo te pago todo? O sea, se va. Por lo tanto, él está buscando... ¿Tú crees que él se iba? Yo creo que él se iba. Yo creo que él está buscando y lo encuentro súper legítimo. Ojo, yo aquí en esto me parece que las cosas hay que hacerlas primero con convicción y con voluntad. Y si tú tienes en este minuto la capacidad de seguir liderando un grupo de jugadores para un próximo mundial, maravilloso. Pero si tu mente está pensando en que, uy, y si llega una oferta acá y si llega otra oferta, yo sinceramente prefiero, ¿sabes qué le digo? Señor, váyase, me dio un título como hincha de la Universidad de Chile en la Copa Sudamericana, me da un título como hincha en la selección de la Copa América, todo mi agradecimiento eterno. Pero váyase. Pero con esta cuestión de que sí, que me quedo, que me voy, yo creo que al final empieza a desgastar un poquitito el tiempo. Hay una situación que se repite a lo que sucedió en la Universidad de Chile. San Paolo en la U tenía a todo el director de Azul Azul, como se dice, podrido. Y el único que lo sostenía era Yuracek. Y a Yuracek en el fondo le cayó, claro, deportivamente después le fue pésimo a la U. A lo mejor quizás con San Paolo hubiese extendido la racha de éxito, pero ya la relación era muy tensa. Entonces cuando llegó esta oferta de la selección, A Yuracek dijo, listo, acá yo no me puedo negar ante la selección y creo que los hinchas de la U también van a entender de que yo lo puedo liberar. Pero los últimos seis meses de San Paolo y de la Universidad de Chile con la dirigencia de Azul fue tremenda. Aparte que le libera de un cacho. Logró éxito que nadie había logrado el laudo de Chile. Miguel, tú siempre has sido crítico de esta forma, de cómo se han intentado por afuera estas negociaciones que al final no se han cerrado. ¿Tú has escuchado alguna vez a San Paolo diciendo, sí, yo tengo una oferta, sí, yo me voy a ir? No. Porque encima es un juego yo creo que hasta cobarde. Es un juego de, digo, pero en el fondo luego digo que es culpa de la prensa, no, yo me voy a quedar, luego exhibo que me reúno. Yo creo que no son formas. O sea, San Paolo desde el punto de vista del comportamiento ha quedado muy retratado y además constantemente retratado. Yo creo que esta ya ha sido la gota que ha colmado el vaso. Es verdad que como profesional ha demostrado ser un profesional fabuloso y que Chile le debe mucho, pero yo estoy un poco congoloso. Yo creo que ya el tema ya es... Porque lo que demuestra es que eso, efectivamente, no tiene la cabeza en la selección. Entonces, al final el perjudicado es la selección. Y Chile, y la selección de Chile, tiene que estar por encima de todas las personas que integran la selección de Chile. Fue en el caso Vidal, que tendría que haber estado por encima del jugador. Y aquí es lo mismo. O sea, Chile es mucho más grande que San Paolo. Y entonces yo creo que la mejor manera ya es decir, mira, que te quieres ir de verdad, que quieres que te libere, pues te libero. Esto es lo que dijo el presidente del fútbol chileno. Lo escuchamos en el Deportivo. Es Sergio Jado. A ver qué dijo. En síntesis, hay técnicos de la selección, no hay que preocuparse del tema, digamos. Y él está en su derecho de recibir a quienes estime necesario en su tiempo libre. Lo hace, lo hace abiertamente, no se esconde. Ayer recibió un presidente de un club extranjero. Lo recibió en un hotel, en un lobby de un hotel en Santiago. ¿Y eso no le incomoda a usted? ¿Es lógico? ¿Está bien? ¿Está mal? Mire, yo podría pensar en que lo haría o no lo haría, digamos. Pero yo, frente está Jorge San Paolo, digamos. Y uno no puede andar imponiendo su forma de pensar o su forma de vida ante todo el mundo. Uno tiene que ser tolerante en la vida. En síntesis, hay técnicos de la selección, no hay que preocuparse del tema, digamos. Y él está... Bueno, bueno, ahí es la reflexión final de Sergio Jado. ¿Pau, tenías una pregunta? Sí, Pedro, le quería preguntar, basándonos en un supuesto, ¿no es cierto?, que San Paoli decidiera partir. ¿Qué crees tú que le llamaría más la atención o como desafío próximo? ¿Emigrar a Marsella, al Olympique? Dejando de fuera lo monetario, ¿no? O tomar la selección mexicana. Yo creo que de todo punto de vista resultaba mucho más atractivo para San Paoli ir a la selección mexicana. El Olympique no es un proyecto muy interesante. Es decir, vive una crisis profunda. Vendieron siete jugadores, trajeron dos. Incumpliendo las promesas que había suscrito el presidente y la dueña con Marcelo Bielsa. Marcelo Bielsa estaba hasta acá. Él no había firmado contrato. Incluso el día jueves, antes de que se iniciara la competencia, le mandaron un abogado para que firmara un contrato. Y Bielsa no quiso. Bielsa escabulló y leyó el contrato y se dio cuenta. Dijo, voy a usar un abogado que me traduzca esto. Y se dio cuenta que le habían cambiado los términos que él había acordado. Incluso respecto a esta famosa cláusula de rescisión. Y ya jugando la primera fecha. Le digo, esto se lo puedo decir, responsablemente que Bielsa ya tenía tomada la decisión de renunciar antes de la derrota frente al CAEM por una fecha. Yo esto lo planteo por un tema de que Bielsa quiere llegar a Europa. Entonces a lo mejor el Olympique puede ser el puente a lo que quiere. San Paoli quiere llegar a Europa y puede ser el puente a lo que quiere. Pero el equipo no es el equipo que quiere. Pero sí es verdad que con todas esas cosas lo que está haciendo San Paoli es lanzarle el mensaje. Señores, que yo me voy en cuanto me venga la oferta que quiero. Y yo creo que la de México, México no es más atractivo que Chile. O no es mucho más atractivo. Y la obsesión de San Paoli es Europa. Pero es verdad que el Olympique... No te olvides que San Paoli después del campeonato mundial dijo que los dos equipos que a él más le habían llamado la atención eran México y Holanda. Él se declaró un ferviente admirador de la selección mexicana. Así que incluso en la prensa mexicana ayer u hoy, no estoy seguro, se publicó una presunta lista de 25 jóvenes que San Paoli le había entregado a Cantú en su conversación. Imposible inventarse esa información. Es imposible inventarse esa información. Polaco, ¿cómo hay que manejarse ahora? ¿Hacia dónde debe ir este manejo de una supuesta crisis? ¿Qué debe hacer Jaude? ¿Qué debe hacer San Paoli? ¿Por qué van a seguir el bombardeo de ofertas y Chile empieza a clasificatorias ahora? Lo que pasa es que, mira, antiguamente se da la mano y todo queda en regla. Después vinieron los contratos. Contrato, contrato, que han evolucionado mucho los contratos porque ahora se cumplen. Me refiero en cuanto a si los clubes dicen o las selecciones dicen ya te vamos a pagar tanto, eso se te paga cada 30 días. Antes no pasaba eso. Y empezaron a aparecer las famosas cláusulas de rescisión. Se rescinde un contrato, perfecto, yo te pago tanto. Entonces, ¿qué viene ahora? O sea, yo creo que si él quiere irse, créeme que va a inventar, o no digo él, no lo digo maquiavélicamente, pero él va a crear o va a buscar el subterfugio como para irse. Entonces yo creo que es una hora de sinceridad. Estamos a un mes y medio de las clasificatorias y es el momento de decir, ¿sabes qué? Sí, me voy a quedar, quédate tranquilo. O decir, ¿sabes que no? Tengo la cabeza en otra parte y que la dirigencia tome. Porque, a ver, no digamos que Chile, que si se va Jorge San Pablo hoy día Chile queda a la deriva. No, o sea, sigue con un grupo extraordinario de jugadores, ganadores de la última Copa América. ¿Que duele? Sí, que va a pegar un pencazo fuerte en el corazón de la selección. Sí, pero no se va a ir todo al diablo, no se va a ir todo, que listo, que hay que empezar de cero. En absoluto, o sea, yo le quitaría gravedad en ese asunto. Pero creo que es el momento. Un mes y medio, digamos, ya, ¿sabes quién? La selección tiene que empezar a preocuparse de los primeros partidos. Entonces, un ataque y sinceridad. Es decir, ¿sabes qué? Ya. ¿Te quedas o no te quedas? No es el problema, que esa pregunta ya se la han hecho como cinco veces. Y esa palabra de, no, tú tranquilo, que yo me quedo hasta Rusia, la ha dado cinco veces. Y sin embargo, los hechos demuestran que no. Yo nunca he escuchado a San Pablo diciendo que se quiere ir. Pero mira, el día después, sí, es verdad. Yo nunca he escuchado eso. Pero mira, el día después, al día después de la canada... Pero sí lo estás viendo. Pero ha dicho... Pero yo nunca he escuchado que San Pablo le diga textualmente, me quiero ir de esta selección. Lo has leído en Marca dos veces. Pero ha dicho... Que me quiero ir, que sueña alguna vez con dirigir Europa, sí. Pero me quiero ir de esta selección chilena. Perdón, Pedro, al día después de ganar la Copa América, antes de que se publicara la entrevista en el diario Marca, el día lunes, el día domingo, el periodista que hizo la entrevista, Juan Castro... Que es su periodista, además... Que es su amigo. Su confidente. Su confidente. Antes de que él lanzara la entrevista, hace un adelanto, pero una reflexión personal a propósito de la entrevista. Y él dice, San Paoli se va. Ha decidido... Ha decidido... Ha decidido... Se puede ir en medio de la eliminatoria. Es decir, el tipo ya habló con él en on. Habló con él en off. O sea, tuvo todo el tiempo en la Copa América para seguir conversando con él. Y si él te dice que se va a ir, yo le creo a Juan Castro. Yo le creo a Juan Castro. Claro, eso no lo dice San Paoli, pero sí, ante tu consulta o tu posición, Rodrigo, hay que convenir en que San Paoli reiteradamente ha dicho que para un técnico el mercado europeo es muy, muy ansiado, que en algún momento él tiene que llegar a Europa, que él quiere nuevos desafíos. Es decir, siempre se ha estado planteando, cuando ha hablado con los medios argentinos, también ha reconocido su afán de dirigir la selección de ese país. Es decir, sin decir yo me voy, ha insinuado que quiere dar un salto, que quiere dar un paso. Bien, veamos, pero creo que es la lectura correcta. Un segundo, veamos qué es lo que dicen ustedes, lo que están participando en Hasha, que el Deportivo del Ete, de distintos países, acá va la respuesta, Pau. Sobre el tema de San Paoli, Jordan Sangüesa nos dice, más allá del mejor sueldo que tendría en México, San Paoli no iría a una selección con mayor proyección que la chilena. Ya. Nos dice Jerko Álvarez. La negociación del estilo San Paoli siempre ha sido así. Nos guste o no, hay que recordar esas reuniones con Jade cuando llegó. También nos dice Felipe Vera. La teleserie con San Paoli no da para más. O se queda o se va, pero no puede estar cada semana negociando. Acá otro de Jordan dice, San Paoli es el de temas exitosos que ha tenido el fútbol chileno. Sí, es verdad, pero nadie en ningún cargo es imprescindible. Sergio 2910 dice, ¿cuándo San Paoli ha mencionado que se va? Ahí tenemos algo. Bueno, muchas gracias por participar. Polaco, disculpa que te interrumpí. Es que mira, lo que decías tú y lo que decía el tuitero, ¿cuándo ha mencionado que se quiere ir? El último. Es cierto, nunca he dicho que se quería ir. Pero mira, hagamos una pequeña reflexión al respecto. Mundial de Brasil 2014. La relación con la prensa chilena, sí, no, cortante, sí. En una noche, después del partido con Holanda, si no me equivoco, 12 de la noche, 12 y media de la noche, lo llama Diego Armando Maradona para hacer una entrevista. Estaba yo en el programa. ¿Era a esa hora, no? Sí, esa hora era. Así que es verdad. ¿Y cómo era la voz de Jorge San Paoli? ¡Uy, muchas gracias! Sí, uh, sí. ¿Media hora hablando? Bueno, cuéntalo, Pedro. Pero, ya. No, pero lo puedo contar, tú lo viste. Sí, sí, yo lo oí. La que es interesante la visión de Holanda. Con uno, con una... Con Víctor Hugo de Sur. Con Víctor Hugo, sí. Exactamente. Entonces, después, lo entrevistan de otra cadena argentina, sí, pero por favor, y bla. O sea, con una, sí, y me encantaría dirigir algún día la selección argentina, y me encantaría partir de Europa. Entonces, claro, no ha dicho nunca que se quiere ir de la selección chilena. Pero, claramente, cuando se tiene que vender y cuando tiene que hablar hacia afuera, de sus cualidades, y cuando tiene, pone una cara totalmente distinta. ¿Cómo lo sentiste tú ese día, Pedro? Entonces, en ese sentido, claro, no digo, pero para afuera me muestro como, oye, pero vengan a verme. Por eso está siendo cobarde y cínico en su comportamiento, ¿no? Está siendo frontal. Ahora, hay una cosa que a mí me llamó la atención cuando uno de los whatsaperos, o tuiteros, o tuiteros, dijo... Está moderno. Es que el leero de él ocupa whatsapp. Sí. Igual que usted. Sí. Dijo que no hay, es difícil que se vaya a una selección de mayor proyección que la chilena. Aquí hay dos reflexiones que vienen desde el propio San Paolo y que me permito ponerlas en conocimiento público. Él está muy preocupado por dos cosas. Punto uno, el recambio. Él cree que esta es una selección en este momento finita, después del Mundial de Rusia 2018, tiene inquietud por el recambio. Y lo segundo que le preocupa es cómo remotivar, cómo relanzar a este grupo después de haber llegado a una cima tan importante como la Copa América. ¿Coincide que no hay renovación? Son dos cosas que él, no es que diga que no hay renovación, pero le preocupa una renovación del nivel de San Paolo y no va a decir que... Pero hasta Rusia llega. Sí, eso dice, después de Rusia, pero hasta ahí llega. O sea, si San Paolo y no pensemos que va a llegar a la Copa América del 2019 en Brasil. O sea, Rusia si no clasifica o en Rusia deja el gordito, muchas gracias, me voy. El plantel tenía 28 años para la Copa América, decían que era el más viejo de la Copa América y la ganó. Ahí está. Para el Mundial va a llegar con, entre comillas, la base puede llegar con 30, porque se van a sumar unos jóvenes, se van a ir algunos mayores. Pero la base de durar va a ser de 30 años. Marcelo Díaz sobre 30, Vidal sobre 30, Alexis 29, Gonzalo Jalisco sobre 30, y la 29. Sí, va a ser un señor Madura. ¿Quiénes van a llegar? Ahí está el tema de San Paolo. Y él tampoco se da mucho espacio para probarlo, para tenerlo. ¿Cuántos jugadores, antes de la Copa América, tú puedes decir que San Paolo lo fue integrando de a poco? Martín Rodríguez lo tuvo en una citación. A Juan Cornejo no lo llamó nunca. No, sí, lo tuvo en un partido con Estados Unidos. Sí, pero Estados Unidos acá en Chile, pero te hablo con la base titular. A Martín Rodríguez sí lo llevó a Estados Unidos, llevó a Juan Delgado, a Sebastián Martínez, pero lo fue integrando por citación. Nunca los integró al trabajo, nunca los ha podido disfrutar. Pero necesitamos renovación hoy para el corto plazo en esta clasificatoria. Yo creo que no se necesita renovación, que se llega hasta Rusia y yo creo que San Paolo en todos estos temas no está preocupado por la renovación, por nada futbolístico. Yo creo que San Paolo está preocupado exclusivamente del mismo. Y posiblemente cree que ha llegado el momento en el que su techo para de verdad pegar el salto y que si lo desaprovecha por lo mismo no va a conseguirlo. Pero no le está llegando la oferta que quiere. Pedro, te veo de reojo que quieres decir algo. No, no. Bueno, una pequeña encuesta, ¿sí o no? De sensación. ¿Estás contento con que se quede San Paolo? ¿Sí o no? Primero, no estoy seguro de que se quede y segundo, no estoy contento de que se quede. Upa. ¿Camaño? Sí, estoy contento. ¿Pedro? Sí, yo creo que es importante en lo que vienen tantas tareas tan seguidas para China. Ajá. ¿Polaco? Yo estoy contento con que se quede, pero no creo que se quede. Upa, hay dos informaciones. ¿Pero ustedes creen que se va ahora? ¿De verdad? ¿Ahora ya? ¿Por qué? Pero si es que está dejando, claro que se quedará. Perdona, pero yo recuerdo cuando Sergio Jado se reunió con Marcelo Bielsa y sale de la conferencia y dice, ha acabado de tener una reunión con él y usó esta palabra que es jurídica, estamos con testes. En el fondo estamos de acuerdo. Y todos dijeron, ah, se queda Marcelo Bielsa. Al otro día comunicaba a la prensa, señor Marcelo Bielsa, se da la selección. Entonces, yo, ver para creer. Me lo pidieron mucho. Y acá veo el computador de, cada vez más moderno este computador. Hay cantidad de Twitter que, pero te escriben varios pololos también acá. Ah, bueno, o candidatos a pololos. Ah, bueno, ahí sí, aclaremos. Sí, candidatos a pololos. Mira ese, uy, te está invitando a salir, qué onda, no, no, aceptes ese. Bueno. Pinchemos la foto, ¿qué tal es? Alguien quise a invitarme a... No, pero muestre, vuestro director. Bien, quieren despedirse con, por lo menos en este tema, con lo que hizo. Nuestra área dramática del deportivo. Ah, 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 ah. Siempre estás diciendo que te vas, que te vas, que te vas. Desde el día que te conocí, que te marchas pero sigues junto a mí. Sabes que sin ti no sé vivir. Y por eso me intimidas compartir. Con respecto a mi... La Copa Sudamericana, ayer en San Carlos de Apoquindo, debutó la Universidad Católica, venciendo 1-0 a Danubio con un gol de Roberto Gutiérrez. ¿Qué les pareció Católica, Pedro? ¿Te gustó, no te gustó? Me gustó en el segundo tiempo. La Copa Sudamericana, creo que mejoró mucho primero con el ingreso de Marc, que fue el mejor jugador del partido. Y también con Gutiérrez, que entró de recambio, entró bien adentro en el segundo tiempo, hizo el gol. Es decir, fundamental el pájaro Gutiérrez. Yo en ese momento no estaba viendo el partido, lo escuchaba por radio. Te escuchaba, ojalá que entre Gutiérrez y que saquen a un defensa, que días tú. Es que sobraban defensas, Pedro. A un Danubio que tenía solo a Olivera arriba y González que venía como volante desde atrás. Sacó un volante, en definitiva. Sacó un volante que no fue una mala decisión. Exactamente. ¿Por qué cambió tanto Católica del primer al segundo tiempo? Porque yo creo que la entrada de Marc González le dio una suerte de un agente que fuera capaz de desordenar una defensa que estaba, una defensa y medio campo, que estaba muy siempre de frente al balón. Había siempre siete u ocho hombres que estaban parados mirando de frente. Escasamente pasando la mitad de la cancha y siempre dos líneas muy cercanas. Pocos metros. Claro, entonces para eso necesitas de pronto un jugador que te rompa eso, que sea capaz de encararte dos o tres, porque eso te lleva, claro, en una jugada puede que no gane, pero lo que sí lleva es a replantearle al defensa. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Porque en alguna me va a ganar. Entonces ya empiezan a tomar decisiones, cuando empiezas a forzar esos movimientos, ya no empiezas a ganar. Y Marc González creo que logró eso. Más allá de que ganara o perdiera los mano a mano, él provocó eso, provocó un remesón en ese armado. Estoy muy de acuerdo, no sé qué opinas, Camaño, porque ayer Salas dijo que el equipo subió en general, pero yo creo que subió por el ingreso de Marc y por el retroceso de Cordero como lateral izquierdo y el ingreso de Gutiérrez. ¿Por dónde lo viste tú? Hizo crecer a Diego Roja. Diego Roja tuvo una alternativa de pase diferente, porque Cordero es un jugador más de llevar la pelota. A Marc González se la tiras adelante y como dice el polaco, a lo mejor no gana la primera o la segunda, pero ya no solo obliga al lateral, sino que al que le tiene que hacer la cobertura. Entonces el centro lantero ya va quedando con uno muchas veces, no con dos. Entonces yo creo que ahí Diego Roja se soltó. Y como él tiene preferentemente buscarla jugar por la izquierda, se sentía mucho más cómodo primero, porque le llegaba mejor de Cordero, y después cuando la alargaba era más de primera hacia Marc González. Yo creo que ese circuito le favoreció mucho a Católica y desacomodaba a Danubio, porque Danubio estaba preparado para... Ya le había tomado el pulso a Cordero, le había tomado el pulso a Espinoza, entonces por ahí me parece que... Daba la sensación que era inviolable. Inviolable. En cambio cuando le cambió... Uruguayo, cuando le cambió... De 9 atrás. Cuando le cambió el tándem, ahí Católica se dio cuenta que tenía la llave por ahí. Lo que no por la izquierda. Miguel, con esta fórmula de Católica, pensando en Uruguay, ¿cómo debe establecerse? Como lo que hizo en el primer tiempo, la faceta defensiva, como hizo en el segundo tiempo, con su faceta mucho más ofensiva. O una mezcla, jugando de visita. Los partidos son distintos, pero yo creo que habría que estar resguardado, mucho más resguardado del paso adelante que dio. Pero yo creo que la gran lectura del partido, si es lo de Diego Rojas, me parece un futbolista descomunal. Y yo creo que sí que fue, aunque fue a partir de la aparición de Mar, porque efectivamente le dio una opción más de pase. Yo creo que ese es un tío con un talento. Yo creo que sí que va a durar muy poquito en Chile. Me parece un jugador. Sí, pero lo bueno es que ya el mito del cuerpo ya ha desaparecido. Gracias, perdón por la inmodestia, gracias a la Roja, se ha demostrado que se puede jugar y ganar con los bajitos. Y yo creo que este Diego Rojas está para aprovechar esa fiebre de bajitos de fútbol. La Naro, lo de ayer, es un hombre, porque es una medición, es un partido internacional. ¿Lo que hizo ayer le seduce para la selección o no? ¿Quién se lanza primero? A mí me gustaría verlo más con otro tío. A ver, le cae a Oliveira encima, que no es poco. Y creo que en momentos lo aguantó muy bien. ¿Le pegó un coazo para Oliveira en el segundo tiempo? Yo creo que la gran gracia de la Naro es que es un tipo que no le molesta salir a marcar. Y al salir a marcar, primero, puedes provocar un desorden descomunal, que no se provocó. Y lo otro es que obliga siempre al delantero o al volante a jugar hacia atrás. Siempre a jugar hacia atrás. La Naro no es de los que te permite girar. Tú giras y te pincha, y te medias, y te encha con todo. Yo creo que eso es muy bueno, eso es muy deseable, porque hace que siempre el juego se vaya hacia otro sector. Pero me gustaría verlo con otro tipo de delantero. Me gustaría verlo con un tipo, por ejemplo, con un Mar González. Uno que te encara en diagonal y que te saca para una orilla. Con ese tipo de delantero me gustaría verlo. Yo primero creo que, bueno, estamos hablando de la Naro porque es chileno y tiene posibilidad de ir a la nómina de la selección que viene con San Paoli. Ahora, hay que verlo con equipos que, no solo con otro tipo de delanteros, sino con un equipo que ataque más. Que tenga una propuesta más agresiva. A lo mejor Danubio allá va a ser una prueba quizás interesante para la Naro. Pero por el hecho de que es alto, por lo que mostró en Palestino, si lo va ratificando en Católica, creo que es un tipo que tiene condiciones de más como para tener por lo menos una prueba en la selección. Sobre todo con una defensa tan baja como la Naro jugaba en la bombonera, cuando jugó con Palestino. En ese partido fantástico que hizo Palestino, con los 50 metros a su espalda y no tenía problema. Y mano a mano, es rápido. Mano a mano jugaba él. Es rápido. Es rápido. Es rápido. Es rápido. Yo noto que para San Paoli a lo mejor no tiene el juego. La salida. Si yo tengo que buscar una... Un pero. Claro, donde San Paoli le puede encajar el diente, donde tiene que trabajarlo mucho, es la salida. No tiene un pelotazo decente. O sea, sobre la media. Para la selección, porque recordemos cuando juega Medellín Jara. Pelotazos cruzados hacia las bandas. Y eso no lo veo. La Naro es más de un pase de 10-15 metros que jugar a 30 metros. Yo creo que por ahí es donde San Paoli se puede empezar a complicar con la nominación. Pero sí, juego aéreo, especialista, rápido. Qué buena fuerza. Tres virtudes que... Y altura. Un recurso. En estatura, el juego aéreo. Un recurso sería... Perdona, Miguel. Perdón. Un recurso sería... Es decir, yo creo que San Paoli sí privilegia sobre todas las cosas que la defensa saque de la pelota. Pero como recurso para determinados partidos, sí que está demostrando que... Me gustó mucho Maripán ayer. Mucho. Yo sé que a lo mejor no luce con todos los que nombraron, que estoy 100% de acuerdo. Pero Maripán perdió un duelo ayer. Y bien por los juegos aéreos, bien anticipando, muy fuerte. Buena doble con la Naro. Otro aspecto con la Naro que San Paoli se fija mucho en los centrales es cuando rompen. Cuando rompen la primera línea. Eso también le falta a la Naro. Yo creo que quizás ahora en un equipo más grande, donde tenga más compañeros, digamos, de mejor pie, puede que mejore ese aspecto. Pero me parece que por ahora está sacando el examen adelante. Aunque insisto, como dice el polaco y Pedro, que le falta un examen mayor. Bien. Vamos a ir viendo la evolución de la Naro. Y ustedes también opinan respecto a Católica. Casi me caigo, Flaca. ¿Viste? Estuve mal. Mal perfilado. ¿Qué dicen respecto a la UC? Respecto a la pregunta del día, Nicolás Correa, 92, Nico Correa, 92, dice Un triunfo, sin importar el marcador, es un buen debut. Sin embargo, creo que le falta un poco más de fútbol y efectividad. Plomo 2 nos dice el resultado, por sobre todo, y la formación del segundo tiempo. Viene el comandante ahí con Marc y el pájaro. Después nos dice Guillermo Calderón. Quedé con más dudas que certezas luego del partido de ayer de los cruzados. Ojalá pase la llave, pero hay mucho que trabajar. Acá también en mi teléfono. ¿En asaje privado? No, nos comentan también, nos mencionan a nosotros. Nelson Robles dice, primer tiempo para el olvido. Chico Marc y Pajarito hicieron la diferencia. Lo importante es que se ganó. Acá nos dicen también, si no ingresa Marc González, era un empate firmado. Después nos dice... Luis Navarrete. 14, Seura. En su Twitter dice, Católica fue un poco superior a Danubio. Y es preocupante, porque para Danubio fue el primer partido de la temporada. Mucha gente participando, hablando de Católica, de San Paoli, los escriben. Y ahí Pau obviamente está mirando el detalle. Pedro, ¿te seduce Mario Salas? ¿Te gusta su propuesta? ¿Lo has visto que ha ido evolucionando? ¿Está más equilibrado? A mí me gusta. Yo creo que él tiene un afán de ser protagonista siempre. Y creo que es una manera de jugar que al fútbol chileno le está dando dividendos. Creo que el futbolista chileno se siente cómodo con esta ideología que se instala de una manera importante en nuestro país con la llegada de Bielsa. Y con matices distintos, yo creo que Mario Salas es uno de los técnicos jóvenes que interpreta este concepto futbolístico. Está en evolución, tiene que ir ajustando algunas ideas. En Católica existe conciencia de que el equipo todavía no está 100% armado. Pero a mí, en definitiva, me gusta Salas. Bien, nos vamos a la Universidad de Chile. ¿Dónde está entrenando? ¿Están entrenando? ¿Están trabajando? ¿Qué es lo que hacen? ¿Pesas? ¿En la cancha? ¿Llueve? Matías Parker, bienvenido. ¿Cómo estás, amigo mío? Hola, Cepu. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí estamos. Muchas consultas te tiré, pero ¿llueve allá o no? Sí, llueve muy fuerte. Cepu, antes que todo, ¿me das una licencia? Pero la que quieras, pues. Quería saludar a don Pedro Calcuero, un referente de mi infancia. Escuché todos los partidos de Renato Vela, así que mandarle un gran abrazo a don Pedro. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Me pelaron un viejazo. ¿Cómo me jajajaja? Pero te tiraron el carnet. Gracias, gracias. Falta de respeto. Parker, está bien, está bien. Está bien que seas joven, que tengas 40 años. Ojitos claros. Pero, pero no en tu época de colegio, pues. Un poquito más de respeto a don Pedro. Yo estoy recién partiendo del turismo y don Pedro es un ejemplo para mi carrera. ¿Qué quiero hacer? Gracias, gracias, Matías. Mira. Me compromete y me emociona. Sí. No sé, ya, Matías, me desilusionaste. Yo que te quería tanto, te tengo tanto respeto, pero bueno. Nunca pensé que iba a hacer algo así con un invitado mío acá. No, estamos en confianza. ¿Qué pasa con la U, Matías? La U, entre la U y el pacto sintético, ya pensando en el duelo ante San Luis. En el equipo está mucho más tranquilo. Martín salió a decir que no había ningún querer en el camarín. Y te cuento que ayer llegó a Estados Unidos Carlos G, el presidente de Azul Azul, e invitó a Martín Lazarte, al capitán Pepe Rojas, a una comida en una señal de unidad. Está todo bien acá en el CEDA. Ajá, perfecto. En términos de modificaciones, de cambios, en las declaraciones que dio ayer Johnny Herrera a Chilevisión, ¿por dónde la tomaron hoy en la U? No, con tranquilidad, tratan de no meterse más en polémica acá en la U y están solamente enfocados en no recuperar la victoria, porque si bien no han perdido, la idea es recuperar el buen nivel del fútbol político. ¿Qué pasa con Puch? ¿Inscrito por la U? ¿Va a llegar? ¿No va a llegar? ¿Se aleja? ¿Se acerca? Claro, hoy en la mañana hay directorio a las 2 de la tarde acá en el CEDA y Carlos G, le pidió el tiempo para hablar un poco con la prensa y explicarnos la situación de Puch. En la U creen a toda costa al delantero de Huracán, sin embargo saben de que no será fácil poder traerlo. Huracán pide cerca de 700, 800 mil dólares, sin embargo en la U creen que es un precio excesivo considerando que en 6 meses más finaliza contrato con el cuadro globo. ¿O qué hay respecto a eso? Hay directorio en la... Sí, polaco, dale. Matías, perdona si te meto en un aprieto, pero ¿de quién es el pase de Puch? A mí me cuesta creer que el club de Qatarí donde estaba lo haya soltado y dudo también que la gente de Huracán haya tenido, no sé, 800 mil dólares, se está cayendo a pedazos Huracán, como para llegar y comprar un pase. ¿De quién? ¿De algún empresario? ¿Será mitad y mitad? Rodrigo, el pase es de Huracán, por eso mismo es el que está poniendo las claves para las transacciones de Huracán. Sin embargo el presidente Naurio está tan molesto con la situación, con la irresponsabilidad de Puch, que lo ha hecho a diferentes medios, que está dispuesto a no dejar, a jugar a Puch durante 6 meses con tal de no regalarlo, con tal de que no juegue. Te va a preguntar José Migueles acá, no sé si... Sí, no tiene nada que ver con el tema, pero yo creo que tienes todo el derecho a defenderte. Oye, en una columna del diario La Tercera, Rodrigo Sepúlveda, aquí presente, al que tú llamas Sepú, en su columna que pone, por culpa de un cumpleaños, se escribe lo siguiente, Martín Lasarte, técnico de la Universidad de Chile, tenía todo el derecho de ir a una celebración familiar. Si para algunos eso es una indisciplina, un sinónimo de crisis en la institución o un motivo de despido, estamos jugando con trompos diferentes. Y aquí va lo que te dice, fantasear una fractura dentro del plantel por soplar una vela más de vida es una bobada. Esa es una información que escribió Matías Parker en este periódico. ¿Algo que contestar a Rodrigo? No, en la opinión de Sepú, sin embargo, más allá de crear una fractura dentro del plantel, fueron algunos jugadores los que manifestaron su incomodidad porque el técnico no estaba presente luego de un partido en que lo uno hizo bien las cosas, si bien ganó antes, publicó, no mostró en un buen nivel, sumaban los tres puntos, pero también sumaban muchas críticas por el bajo nivel ante un equipo que se suponía no iba a presentar muchos problemas. Matías, acá está Migueles haciendo la pauta de mañana del diario. Bueno, aquí está el diario para que ustedes sepan, ¿sí? Esta es la planilla. ¿Cuántas páginas lleva la 1 mañana? Cuatro, yo creo, cuatro. Cuatro, pide marker. La 1 creo que lleve muchas, ¿eh? No llevará mucho. No, no. Si Matías no me trae información, no podrá. Ojo, que a las dos de la tarde, a las dos de la tarde hay directorio de Azul Azul. Yo los temas también que se ha tratado, aparte de la situación de Butch, es el tema del estadio Nacional. Vale, media página. Nos comentaban en pasillos de que está la idea de ir al Nacional, no saben si es posible concesionarlo o arrendarlo a 10 años, pero está la idea del Nacional por todas las complicaciones que haya presentado la Pintana. Bueno, Mati, abrazo grande. ¿Todo bien entre vosotros los dos? Mati, una preguntita. Dime, ¿cómo era? ¿Vos estás dejando entonces claro que sí habían fisuras en el plantel de Universidad de Chile con esta comida que estás diciendo? Y entonces, ¿el problema quién fue? ¿Con Pepe Rojas? ¿Él fue el que se molestó? Ah, no, no puedo revelar fuentes, pero... Es que, ¿por qué van ellos tres nada más a comer entonces? No, fue Pepe Rojas porque el capitán de la Universidad de Chile, fue Carlos Gélez presidente y fue Martín Lazarte con su cuerpo técnico. La idea era realizar la comida hoy en la casa del propio Carlos Gélez, sin embargo, se corrió porque Marcelo Turbóvite, el PSOE, está de cumpleaños y tenía invitados a sus familiares. Bueno, la que hable de hacer punto. No, a mí lo que me gusta del diario La Tercera, y lo digo públicamente, es la libertad de opinión y de expresión, porque un cronista puede tener, o un columnista, y polaco lo sabe bien, una opinión muy distinta a la realidad de la noticia, a una construcción de una crónica, que es información de los reporteros a los cuales yo les creo y mucho. Pero una opinión no tiene nada que ver con lo que se exponga y eso a mí me parece que es muy valioso lo que hacen acá en el diario. Bueno, seguimos en línea con eso. Abrazo, Mati. Bueno, muchas gracias. Oye, qué temazo, qué temazo ese pucha, ¿eh? Qué temazo. Qué temazo, porque yo te digo una cosa, a ver, y que me llamó la atención, de hecho ayer lo comentábamos en radio. Cooperativa. En cooperativa. A ver, yo, Huracán autoriza a la Universidad de Chile y dice ya, ¿sabe qué? Inscríbalo. Inscríbanlo, lo inscriben. Y digo, ¿y el jugador taniquique? No sería, digo yo, mejor tenerlo acá en Santiago, entrenando, con un plan de... Porque, ¿qué es lo que pasa? Que, así como va, si es que el plazo de negociación es hasta el 20 de agosto, 20 o 21 si no me equivoco. Sí, 21. 21 de agosto. O sea, ya estaríamos hablando de la quinta fecha. Antes de la cuarta, en la próxima semana. Ya, entonces uno dice, va a jugar, ya, la cuarta, entre que llegue y se ponga a punto, o sea, va a empezar a jugar como la séptima. O sea, lo encuentro de verdad de una falta... Sí, pero Huracán dejó claro que no lo va a dejar partir por 2 pesos con 50, que no lo va a regalar, que ellos quieren tener su ganancia. Por eso, Pau, pero es que, ¿sabes qué? Si yo lo inscribo, si yo, Universidad de Chile, inscribo al jugador, es porque tengo la intención de traerlo. Y si tengo la intención de traerlo, para hacerlo jugar, porque es un muy buen jugador. Pero no entiendo la actitud del jugador, que se manda a cambiar aquí, que dice, no, aquí, cuando me llamen, ahí voy. No, pero él dice también que está depresivo. Pero, Pau Colaco, es diferente la situación, porque ¿cómo vas a contratar tú un jugador que se declara en rebeldía, al cual tú ya lo tuviste en la U? Que Sampaoli lo tuvo hasta acá, los 6 meses, y que cuando le llegó la primera oferta desde Mirato Aro, dijo Sampaoli, por favor, llévenselo. No quiero verlo más en el cartel. La vida futbolística de Puch, los actos de responsabilidad. Él dice que está internado en Iquique con la selección. Una vez lo llamaron a la selección chilena y en vez de presentante se fue para Iquique, ¿se acuerdan? Sí, claro. Creo que estaba bien. Sí, claro. O sea, es un tipo que nunca ha respondido a las obligaciones mínimas de un profesional, porque tiene un talento impresionante. Huracán lo salvó del fútbol. O sea, estaba agotado. O sea, Huracán lo metió en la lista de los 23 para la Copa América. Los Copa Libertadores, claro. Hace una muy buena Libertadores, mérito de Puch. Sí, la previa. Muy, muy, muy buena Copa Libertadores, muy buen campeonato. Hace un gol en la final de la Supercopa Argentina. El único título que no ha ganado Gallardo, mano a mano, fue contra Huracán con gol de Puch. Claro. Aquella vez en San Juan. Exactamente. Se mete en la lista de los 23, entre comillas, 30, pero cuando fue a cortamos, él estaba. Sí, él estaba. Si no se agarraba, estaba. Y en vez de seguir su... Y decirle a Huracán, ¿sabes qué? Te doy las gracias. Vuelvo porque necesito revalorizarme. Se va Iquique. Sí, lo apoya y le da la contención luego a la lesión también. Es verdad. Metámonos. Nos quedan cinco minutos. Se ha pasado muy rápido el programa. A lo que le sucedió ayer al Barcelona. Es campeón. Y aprovecho tu sabiduría del fútbol español. Le hicieron cuatro goles al Barcelona. Atajaba a Ter Stegen. ¿Puede provocar algún cambio, alguna modificación? ¿Para qué entre Bravo? ¿Esto queda ahí? No, yo creo que va a ser como el año pasado. Van a jugar uno, Liga, y el otro las competiciones de Copa, Champions y tal. Pero evidentemente lo de ayer es un aviso claro. O sea, el Barça defendió horroroso. Fue un desastre. ¿Qué tiene la responsabilidad Ter Stegen? Pues alguna tiene. Porque la defensa se ordena también. El portero es el encargado de ordenar la defensa. Y había unos desajustes en los balones. O sea, es que el Sevilla de hecho pudo empatar. Al final. Al final. Por lo otro. Tuvo. El cabezazo de Erbanega y después la... No, de Coque. El cabezazo de Coque que le pasa a Erbanega. Y el de Ramí. Y el de Ramí. Sí. Ahí le pego con la rodilla. Fíjate que a mí me llamó la atención, por ejemplo, que ayer, después de los cuatro goles, el diario Sport le puso nota 7-7. De 1 a 10. Una exageración, me parece a mí. El diario Sport siempre ha tirado para el lado de Ter Stegen. Además, curiosamente, no tuvo ninguna atajada salvadora. Tú piensas que salvó uno de los dos últimos ataques. Los dos últimos ataques del Sevilla los mira y se lo han desviado. Pero ojo, hay una estadística numérica. Uno puede decir, bueno, esto puede favorecer a Bravo. De 37 partidos oficiales, a Bravo le han hecho 19 goles. A Ter Stegen en 22 le han hecho 20. La defensa de Ter Stegen, muchos de sus rivales eran de Champions. Ahí dejo los números de uno y otro en el Barcelona. Con esa rotación, ¿mantiene lo mismo? Bravo en la liga, Ter Stegen en la Champions. Yo creo que va a mantenerla. Ojalá. Ok, ok. La verdad es que yo creo que a esta fórmula no le gusta ningún portal. Nos quedan dos minutos. Para que juegue, eso es lo que yo te decía. Hay información de Arturo Vidal, Camaño. Sí, se entregó la lista, la terna ya definitiva, para elegir al mejor jugador de la temporada en Europa, 2014-2015. Y Arturo Vidal integraba los 10 mejores, quedó en la octava posición. Ah, pero... ¿Le da el valor a esa lista, Camaño? No, eso es propaganda. No, pero la tiene a la UEFA. Anda, llama, te doy el teléfono a la UEFA. ¿Por qué está mal hecha, Miguel? Porque eso es puro marketing. ¿A que Messi y Cristiano lo saben? Messi, Cristiano y Suárez. ¿Y qué ha hecho Cristiano? Messi y Cristiano. Suárez, que se perdió los tres primeros meses de competición por el incidente en el Mundial. ¿Y qué época miden? Desde que comienza la temporada en Europa post-Mundial, agosto de 2014, hasta el cierre, que es la final de la Champions. Miden anuncios de publicidad, miden gominas, miden tal. Bueno, chicos, me calman, me bajan las pasiones, me bajan los cambios, porque mi tablet dice que nos quedan dos minutos. Así que en esos dos minutos me redondean, por favor. El lunes, ¿sabes qué voy a hacer? Si no, ocupo las tarjetas de Selma, que me las dejo acá, y voy a empezar a aplicar. ¿Sabes qué voy a hacer el lunes con esa tabla? De un puñetazo la voy a quebrar. Muy bien. ¡Ay, qué loco! No, porque siempre nos cortas con eso, por flaca. Bueno, eso es los tiempos, los tiempos. Oiga, Pau, esa la usa en la casa también, ¿o no? Por supuesto. ¿Y tú qué la voy a ir? Las tarjetas, sí. ¿Se la usa en la casa, el que se porta más? ¿Tarjetazo? ¿Cómo se llama tu mascota? ¿Tú mascota, cómo se llama? No, Maya no necesita tarjetas, porque se porta como una cariña. El último hombre que le pusiste tarjeta roja. ¡Eso! ¿Cómo se llama el último hombre que le pusiste tarjeta roja en la casa? Solo el nombre, para qué, o el apodo. ¿Tiene apodo? ¿Él está muy lejos o pasó a estar muy lejos? No, no, fue hace poco. Serán mayos aproximadamente. No me desenmascaras, no me desenmascaras. Esto se ve en España, Miguel. Está cerca de Valdivia, por esos lados. Oye, con tantos galanes que hay acá en prensa. Pero yo digo, nosotros pasamos el Twitter y la gente, no sé, le da miedo. No entiendo, chicos. Yo creo que le da miedo. Bueno, hasta en los dos minutos. Dejamos al Rumpi de lado y nos despedimos. Polaco, un gusto, como siempre. Fue ese. Gracias por todo. Pedrito, gracias por venir. A desorden. Que te siga yendo bien en la Radio Agricultura, en CDF, y te vemos siempre. Mucho besito. Y en TVN. Y en TVN, tamaño. Gusto. Ah, se me había ido. No es que no lo dije con mala intención. No, también no. Tamaño, un gusto. Migueles. Me voy de vacaciones. ¿Te vas de vacaciones? Me voy de vacaciones. ¿Te vas de vacaciones? Yo quiero un regalo, algo. Algo te traigo. ¿Dónde te vas? A España. Para ver a tu familia. O un español. ¿Cuánto tiempo? Tres semanas. Tres semanas. Te amo, extrañar. Sí, sí, sí. Uh, Migueles. Bueno, no lo sabía. Disfruta lo que lo mereces. No, pero me llamaréis. No, pero me llamaréis. Sí, podemos hacer una información de Fundo del Español. El que va a echarlo de menos va a ser Selman. Yo lo voy a echarlo de menos. No, nosotros lo queremos mucho, pero Selman se sienta acá. Es verdad. Saludarle. Flaca, un gusto. Un gusto, hasta mañana. Abríguense con paraguas porque está lloviendo. ¿Nos vemos? Mañana a las 12 del mediodía. Ah, sí. Abríguense y ocupen paraguas. Sí, tengo una duda. Perdón. Sí, fue Allende. ¿Quién pasa al lado del lugar de Migueles? ¿Hay? Vamos a ir rotando. ¿Hay rotación? ¿Quién queda de jefe? Ya que Miguel se va. Poblete. Poblete queda de jefe. Camaño queda de jefe. Por Dios que tengo jefe. Los quiero. Chau. 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 Chau.